...mira, va un gomero a la casa Mercedes a comprar un coche... ...viene aquí para Las Palmas y tal y dice... ...mire que vale ese coche... ...si 40 millones de las antiguas pesetas... ...pero esto es lo más grande del mundo... ...ahora, tiene una llave sola... ...hay que esperar que venga de Alemania la llave... ...pero no es una llave sola... ...tenga cuidadito con la llave... ...llega el tío de la gomera con el coche... ...y se le queda la llave dentro del coche... ...ay Dios mío, los sueros se los iba a beber... ...ay Dios, pasa otro gomero... ...y dice, ¿qué pasó? ...y dice, mire la llave coño se me queda dentro... ...y dice, no hombre... ...mete una verguillita por el cristal... ...y mira, si puedes tirar de taigua... ...el gomero venga a verguilla, venga a jalar... ...tres horas, pa nada... ...pasa el gomero otra vez... ...y dice, ¿qué? ...y dice, no puedo coño, no puedo... ...qué más, Dios mío... ...estoy desalado... ...y salta la mujer tan difícil... ...y dice, ¿para ti no cabrona que estás ahí dentro... ...no dicen nada? Estos son... ...estos son tres tipos... ...tres tipos que están en el bar hablando, ¿no? ...y uno dice... ...pah... ...chacho, es que yo... ...no puedo tener relaciones con mi mujer... ...porque es que la tengo tan grande... ...que es que dice que le duele... ...dice el otro... ...a mí me pasa lo mismo, ¿eh? ...ninguna la soporta... ...sale el otro... ...a mí también me pasa, chicos... ...mira, yo ya he intentado de todo... ...y que va, que va... ...no puedo... ...ninguna puede... ...no le entra... ...y ya el camarero hasta las narices de aquí... ...de tanta... ...charla... ...dice, mira chicos... ...yo no les creo... ...nada, nada, nada... ...si tan grande dicen que la tienen... ...ahora, venga... ...sáquense, sáquenla... ...y ponla encima de la barra... ...ahí los tres... ...tra, tra, tra... ...y los tres dotados como burro... ...y en eso que entra una mariquita... ...y dice el camarero... ...perdona, perdona... ...mira, perdona... ...eh, te digo... ...te digo el plato del día... ...diciendo gracias que ya... ...muy comiendo de bufé... ...un borracho... ...es una avenida en la ciudad... ...la barraqueta abierta... ...chata una meada como un burro... ...viene un guardia... ...oiga, ¿qué hacen? ...no lo ve... ...estoy meando... ...50 euros de multa... ...no hay problema... ...saca la cartera... ...saca un billete de 100 euros... ...el guardia dice... ...mire, me ha dado 100 euros... ...y dice... ...para que me des tú también... ...y dos... ...dos náufragos... ...claro... ...se hunde el barco... ...ellan a nadar... ...y van a una isla desierta... ...claro... ...pasa un día... ...una semana... ...dos meses... ...y claro... ...los pobres aburridos... ...y uno le dice al otro... ...ya... ...pago tío... ...de aburrimiento... ...de... ...chachi... ...¿qué podemos hacer eso... ...vamos a jugar las adivinanzas... ...¿y si eso qué es eso... ...yo te doy datos... ...y tú... ...adivinas las cosas... ...bueno pues venga... ...bueno... ...tú imagínate... ...que yo soy una rubia... ...despampanante... ...de... ...de... ...de Hollywood... ...con los labios rojos... ...y carnosos... ...unos pechos preciosos... ...las piernas estupendas... ...ay... ...y con unas pequitas... ...rubia total... ...¿quién es? ...dice... ...me da igual lo que seas... ...pero weh... ...same Paco... ¡Ah! 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 ¡Ah!